Parece, vamos rápidamente al móvil, ya está listo Marcelo Ortiz para sumarse a este viernes. Marcelo, buen día, ¿cómo va? Fernanda, Javi, muy buen día para todos. Estamos desde la calle Saint-Rémy, una de las primeras cuadras de Saint-Rémy, casi entre Alvear y Avenida Italia, como para decirlo de alguna manera, porque estamos a la vuelta de un banco, de una sucursal de Superville, donde van a estar cobrando los jubilados los 5.000 pesos en la jornada de hoy. Bueno, una cola extensísima. ¿A la vuelta del banco? Que abrió... Estoy a la vuelta del banco, claro, estoy sobre la calle Saint-Rémy. Impresionante, una locura, una locura. Y hace 10 minutos que abrió esta sucursal y ya ha avanzado, porque hacía una U. O sea, tomaban desde la Avenida Italia, doblaban por Saint-Rémy y llegaba precisamente hasta la mitad de cuadra de Alvear. Ya con la apertura precisamente que ha tenido esta sucursal, en estos 10 minutos ya han avanzado ostensiblemente muchísimos adultos mayores que han ingresado precisamente al recinto del banco, pero que todavía quedan muchísimos afuera, tal cual como ustedes pueden observar desde aquellos que nos siguen por las frecuencias televisivas. Si te parece, charlamos con alguno de los adultos mayores. Bueno, caballero, ¿hoy viene a cobrar el bono? Sí, ella viene. Es una locura. ¿Hoy viene a cobrar el bono? Sí, hoy voy a cobrar el bono. Bueno, ¿qué expectativa hay? Son 5.000 pesos para que esos que tengan la mínima. Y bueno, peor es nada. Es una recomposición que ayuda. Sí. Bueno, esperemos que sea con suerte porque es muy larga la cola hasta aquí. Sí, es muy larga, es algo. Igual, ahora hay que esperar nomás. Hay que esperar nomás. Acá dicen los señores, esperemos que lleguemos con plata, claro, son tantos. Venga, allá plata el banco, ya veo que llegamos allá y no tenemos nada. Marcia, pregúntale desde qué hora están ahí. Nos preguntan desde estudios desde qué hora están aquí. No, yo recién vengo. O sea que... Pero hay gente que está verdaderamente muy temprana ahora. No vio ayer a la vuelta. Tiene una cuadra y media todavía. Es inagotable, ya la cola, vaya a saber dónde llega ahora. Claro, hasta hace un ratito estaba llegando al viar y ya va avanzando. La acompañamos a avanzar, señora, porque si no... Va a perder el lugar. Bueno, así está la situación. Si te parece, nos vamos más para el lado de la avenida y tal. Y le preguntamos a la gente desde qué hora está. Muchos de ellos, los que habíamos consultado, habían llegado precisamente en los últimos 40, 45 minutos. Pero de todos modos viene bastante avanzada la cola. Seguimos registrando todo lo que da sobre una de las veredas de la calle Saint-Rémy. Una de las primeras cuadras que estamos en este momento atravesando Saint-Rémy en el 150. A una cuadra y media donde se inicia. Recordamos que Saint-Rémy tiene su inicio en la calle Sobremonte. Donde cambia la mayoría de las calles cuando van rumbo precisamente del centro del oeste. Bueno, por acá, por acá. Nos dicen algunos, nos vamos a preguntar, ¿desde qué hora están? ¿Desde qué hora están en la cole? ¿Qué tal, cómo le va? Buen día, señora. Buen día. Bueno, ¿desde qué hora está esperando? Y hace como dos horas. Vino tempranito y ha podido avanzar desde Alvear hasta acá, una cuadra y media. Sí, la verdad que sí. Bastante ligero. Y cuando llegó usted, ¿cuánto cuadra había? Sí, estaba bien, una cuadra y media. Una cuadra y media. O sea que hay gente que está desde las 6 de la mañana. O antes, mucho antes. Bueno, acá una señora. Muchísimas gracias. Sí, Fer. Pregúntales a qué destino va a tener este bono para ellos. ¿En qué van a usar este dinero? Bueno, dale. Acá nos vamos acercando más a la esquina. ¿La firman nosotros? Sí. Ahí estamos firmando todos, señora. Dicen, ¿la firman nosotros? Sí, claro. Estamos registrando cada uno de los adultos mayores. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Pero muy bien. También, esperando cobrar el bono. Esperando cobrar el bono. Ojalá. ¿El jubilado de la mínima en el caso suyo? Sí. Sí, sí, sí. O sea, damos que puede alcanzar los 5.000 pesos. Sí, sí, bueno. Bueno, ¿desde qué hora está para poder haber avanzado ya casi 100 segundos de metro? ¿Desde qué hora? De las 7. De las 7. A las 7 de la mañana. Aún más atrás. Bueno, ¿y en qué van a utilizar el bono? En el de hecho. En el de hecho. Eso sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hay que darse un gustito. Hay que darse un gustito. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, si te parece, les seguimos preguntando. Mirá, acá ya nos vamos acercando los que han llegado seguramente a las 6. de la mañana, porque si están ya cerca de ingresar, o en la misma vereda donde está precisamente la sucursal. Sí, Javi. Fíjate que ahí había una señora, ya la pasó Lucho, con un andador. Antes había un señor grande, si no me equivoco, con bastón. No da la impresión que está con su hija. No hay necesidad de que la gente tenga claro. porque la gente tenga que hacer esta cola, gente mayor adulta. 27 de diciembre de 2019, no es el 1909, ¿no? No, no, no. Hay que tener un poco de consideración, ¿no? No, de temprano. No, de las 8. De las 8. De las 8 de la mañana. Sí. Y hay alguna consideración por ahí de la entidad bancaria para aquellos que tienen movilidad reducida, que están con el andador, o tienen que hacer la cola igual. Sí, hay que hacer la cola igual, como los demás. Bueno, caballero, ¿hoy jubilado de la mínima también o...? Sí, sí. Bueno, o sea que es una recomposición interesante. Sí, vienen muy bien los engomis. Bueno, me alegro mucho. Feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Bueno, estábamos dialogando precisamente con uno de los señores que estaba con el andador, Javi, que ha tenido que hacer la cola, como la han tenido que hacer los restantes, precisamente también jubilado de la mínima, con, bueno, cerca de 14.000 pesos de sueldo, digamos, cuando han tenido esta mejora porque estaban en 12.000. O sea, de 12 a 14 van a llegar a 19.068 pesos, que es en definitiva lo que va a regir. Recordamos aquellos, digamos, que estaban cobrando 18.000, va a ser de 1.068 lo que cobren hasta llegar a los 19.068. Es una suerte de recomposición tratando de que... Claro, de tener precisamente de fijar un tope. Voy a preguntar... Así están dadas las... Sí, Javi. Pregunto y interrumpo. Pregunto desde la ignorancia, a lo mejor estoy erróneo o equivocado. Es cierto, hay que ver cuántos de toda esta gente está bancarizada en términos de alguna cuenta y demás, pero no se pudo haber gestionado algún débito automático, algún depósito, digo. No sé si será tan difícil, hay que hacer a lo mejor a mucha gente o como es la historia, porque en definitiva esto es inhumano. La gente que tiene 70 años para arriba, hacer una cola así, el calor sin hidratarse, con andador, el cansancio, la verdad que me da la impresión no es justo, ¿no? Sí, y agradecemos que, bueno, hoy está un poco más agradable, pero jornadas anteriores a esta hora y lo que les espera por esperar, bueno, el calor es agobiante. Totalmente, sí, seguramente muchos van a estar un rato más allá, ya está empezando a notarse la presencia del sol, está caluroso, está pesadita la mañana, muy húmeda, con lo cual seguramente, bueno, muchos adultos mayores van a tener que armarse de paciencia porque el ingreso precisamente de este recinto, de esta sucursal bancaria, viene siendo bastante espaciado, o sea, tuvieron un avance interesante entre las 8 y las 8 y 10 de la mañana y se ha estacionado precisamente la cola en este momento. Bueno, bárbaro. Bueno, Marce, ojalá pueda hacer con la mayor celeridad posible el trámite para todos ellos, la verdad es que abruma ver esta cola interminable que da vuelta a la manzana, no da vuelta a la manzana, pero da vuelta a la esquina y dos esquinas. Gracias, Marce, por traernos esta realidad. Abrazo grande, chicos. Buen viernes.